El choque de una camioneta contra un poste de concreto dejó como saldo un hombre sin vida a un costado del tramo carretero La Piedad, Guadalajara, a la altura de la comunidad El Salto. La unidad implicada en el siniestro corresponde a una de la marca Chevrolet tipo pick-up de color blanco, donde los paramédicos y oficiales de la policía localizaron sin vida al ocupante de esta unidad mismo que se encuentra en calidad de desconocido. La colisión de se produjo cuando el vehículo en referencia circulaba sobre la carretera La Piedad, Guadalajara. Sin embargo, al llegar a la altura de la comunidad de Canoas del Salto, el conductor del vehículo perdió el control del mismo y terminó por chocar contra la base de un poste de la Comisión Federal de Electricidad. Los agentes y peritos de la Fiscalía Regional de Justicia se encargaron de las respectivas actuaciones.